Continuamos viendo Ambiente y Medio. Periodismo y ecología en su máximo nivel de conservación. Los amantes de la obra como solución mágica y fetichista para las inundaciones van a tener algunos problemas con esta noticia. Porque precisamente las obras, como decía Florentino Ameguino, muchas veces son el problema y no la solución. Muchas veces son parte del problema porque tienden a sacar el agua de un lugar para llevársela a otro. ¿Y cuál es el conflicto hoy? Las inundaciones de la provincia de Buenos Aires de comienzos de este año y que todavía siguieron más allá del invierno perjudicando una enorme cantidad de campos anegados, son en parte producto de la lluvia y en buena medida producto de obras que se hicieron en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba, en particular en la provincia de Santa Fe para desaguar la laguna La Picaza en la zona de la localidad de Melincué. Quiere decir que la obra, ese fetiche electoral que se pedía por ejemplo en Santa Fe y se hizo, lo que consiguió fue llevarle agua generosamente a los campos de la provincia de Buenos Aires para inundarlos. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se presentó ante la justicia y le pidió a la Corte Suprema de Justicia que, mire, señores, nos estamos inundando porque en otro lugar hicieron obras, no sea cosa que nosotros también pidamos obras y le pasemos el agua a un tercero y así sucesivamente, que es lo que decía, insisto, hace ya más de 100 años Florentino Ameguino. La Corte Suprema de Justicia reaccionó bien y rápido y en apenas dos meses desde la presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Presta acudió a convocar a Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires a explicar qué está pasando con el agua en esas tres jurisdicciones. Textualmente la Corte Suprema hizo esta convocatoria a esta audiencia dada la gravedad de las denuncias presentadas, con lo que le da bastante entidad a la idea de que no es la obra pública la solución, sino un manejo del agua que integre a la totalidad de las provincias, en este caso las regiones, que están involucradas en las distintas cuencas. Camila, ¿querés saber lo que es un uso sustentable? Mirá palabra y media. Se le llama así al empleo o la extracción de recursos naturales renovables con la menor alteración posible del ecosistema y el máximo mantenimiento de la biodiversidad. Dicho de otro modo, es una manera de aprovechar los recursos sin que se agoten. Lo fundamental es que el nivel de extracción de un producto sea menor que el ritmo de su recuperación natural. A esta ecuación se la llama tasa de reposición. Por ejemplo, si se explota un bosque de modo sustentable, la cantidad de madera que se extraiga jamás debería poner en riesgo al sistema forestal en su conjunto. Hace 60 años se produjo un accidente nuclear del cual casi nadie sabe nada. La salida de la Segunda Guerra Mundial, indudablemente, en vez de traer la paz sobre el planeta, lo que provocó es una enorme carrera armamentista en la cual Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro se subieron a la moto a ver quién llegaba más rápido a la bomba atómica y quién, de alguna manera, desbalanceaba ese equilibrio entre las dos partes. Cada uno tenía aliados, a su vez. Uno de los aliados de Estados Unidos era Gran Bretaña, que no tenía tradición atómica, que no tenía expertos en el manejo de la energía nuclear. Y, sin embargo, se lanzó a fabricar una bomba atómica y casi provoca un desastre a escala mundial. Y a nosotros nos dejó esta cicatriz. Los defensores de la energía nuclear repiten como un mantra que los accidentes atómicos son infrecuentes. Los reactores, subrayan, no suelen romperse. Al igual que los billetes de 4 dólares, la afirmación resulta falsa. A los conocidos y escalofriantes Chernobyl y Fukushima debe añadírseles Three Mile Island entre las catástrofes ocurridas en centrales de producción de electricidad. Pero como la industria nuclear nace y se reproduce, asociada a lo bélico, a esa lista hay que agregar la ocultada explosión de Kishtim en la oxidada Unión Soviética. Y también el desastre de Winscale en la arrogante Inglaterra que deseaba acompañar a los estadounidenses fanáticos de la bomba atómica en tiempos de la Guerra Fría. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el alicaído orgullo del otrora Imperio Británico no quiso quedar fuera de la carrera armamentista y convocó a sus científicos a construir su propia bomba atómica. El sitio elegido, Kishtim, era un recóndito pueblo 400 kilómetros al noroeste de Londres. Los reactores Pila 1 y Pila 2 fueron construidos en tiempo récord y como luego pudo saberse, por profesionales con experiencia también récord, pero por lo escasa. Para estar a la altura de su socio norteamericano, los ingleses, sin manejo de tecnología atómica, forzaron el diseño para obtener un sistema de refrigeración del núcleo del reactor que las instalaciones no contemplaban. Las conclusiones obtenidas en las pruebas previas eran falsamente optimistas, concluyeron más tarde los peritos. El asunto es que no estaban produciendo juguetes, sino bombas atómicas. El 7 de octubre de 1957, los operadores pusieron en marcha el Pila 1. Tres días más tarde presintieron que algo no iba bien. La temperatura del núcleo, alimentado por plutonio, no descendía, sino que por el contrario, subía riesgosamente. La incompetencia de los técnicos llevó al error de inyectar oxígeno que no hizo más que alimentar el fuego del reactor que llevaba 48 horas ardiendo. Cálculos posteriores mostraron que la fuga de sustancias radioactivas, que por esa costumbre del viento llegaron al continente y atravesaron Europa, fue de alrededor del 5% de lo liberado por Chernobyl, pero 700 veces superior al accidente de Three Mile Island que puso en jaque a la industria nuclear de los Estados Unidos. Milagrosamente, el desastre no provocó muertes, pero multiplicó por 200 los casos de cáncer en la zona, principalmente de tiroides, debido a la emanación de una monstruosa cantidad de yodo. Una primera investigación oficial, realizada pocos meses después del desastre, negaba toda responsabilidad humana y hablaba de la devoción por el deber de los profesionales de la planta atómica. Una segunda investigación, y al parecer más criteriosa, realizada por la BBC de Londres 40 años más tarde, mostraba algo más cercano a la verdad. La falta de medidas de seguridad y la presión del gobierno por obtener una bomba atómica habían puesto a los ingleses y al mundo al borde del abismo. Los defensores de la energía nuclear, sin demasiado argumento, sostienen que son pocos los accidentes nucleares que se producen. Desde 1960, el de Winscale, hasta la actualidad, cinco. Es decir, uno cada 12 años. ¿Les parece poco? Para el grado de impacto que tiene un potencial desastre nuclear, a mí me parece verdaderamente mucho. Y mucho también es lo que podemos ver gracias al Google Earth respecto de los procesos ambientales. Yo les digo siempre, lo ambiental nunca es una foto. Hay que mirarlo en el contexto y en el tiempo. porque cuando se llega a ver algo que es desastroso, en realidad, lo que hay que observar es cómo se fue produciendo. Se habla mucho de deforestación en la Argentina. Vamos a ver la recorrida del desmonte, es decir, cómo va desapareciendo el bosque nativo de las yungas en el norte de Salta, en el distrito de San Martín, casi en el límite con Bolivia, a lo largo de los últimos 20 años. Fíjense, era una selva. Van pasando los años, va pasando el tiempo, nos acercamos a la actualidad y cuando llegamos a 2016, lo que tenemos es una inmensa cantidad de parcelas ¿de qué? De soja, mayormente. Para eso se taló el bosque. Para eso, este bosque entero que teníamos a fines de la década del 80 se convirtió en un mosaico de sojeros. Todo el beneficio que significaba ese bosque nativo en términos de biodiversidad, de mantenimiento del oxígeno, etcétera, etcétera, e incluso y fundamentalmente en esta zona donde hay muchos aludes para prevenir ese desastre sobre las ciudades, recuerden Tartagal, todo eso se perdió junto con los árboles. Vamos precisamente con la historia de un árbol, con un dato respecto de un árbol a una pausa. Enseguida seguimos con más a 20 y medio. Te damos un dato. Esta es la palmera yatay, la palmera autóctona de Sudamérica. Hace 250 años esta especie poblaba fuertemente el sur de Brasil, las provincias de Corrientes, Misiones y Entre Ríos y el oeste de Uruguay. Hoy solo quedan en la Argentina unas 8.000 hectáreas protegidas en la provincia de Entre Ríos. Prácticamente el resto de las palmeras que ves por diferentes regiones son exóticas implantadas. Música 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 Música